muy buenas a todos y volvemos aquí con year of war 2 y nos quedamos aquí intentando allí matar al loco bien empezamos el capítulo de bala y de bala así en verdad están volando las balas vamos morir maldita sea no está acediando aquí el tanque el tanque el tanque la mejor jugadora o para los amigos vex vamos morir maldita sea esto es locos no están los morteros salvenme se acabó no si alguien es de mi equipo no venga bien vente ahí está me la han roto me la han roto me la han roto me la han roto o lo tengo aquí ¡Vamos! ¡Mortero! ¡Hace vuestro trabajo! ¡Vamos a los pulpos voladores! ¡Troll, despliegue el mercado! ¡Presisto, despliegue el mercado! ¡Estamos haciendo demasiadas bajas! ¡Dixi, debemos caírnos ya! ¡Muy bien! ¡Los excavadores están en esta agenda! ¡Ven aquí ahora mismo! Nuevo objeto desbloqueado... ¡Dixi! ¡Ven a las excavadoras de transporte! ¡Venga de dos en dos! ¿Marcus? ¡Sí! ¡Si me ocurrirán! ¡Provete bien y cuidará esta vida! ¡Lo persiguiste! ¡No hay problema! Nadie va a cuidar de ella... ¡Oh! ¡Es un... ¡Un... ¡Un pedazo! ¡Si! ¡Un bolito! ¿Me va a recordar fichar? ¡No hay problema! ¡Just como si son! una pelea de motofierra mierda y otro logro en plan de respíratelo Tío, si el col se marea en lo verde, todos mis poderes están vomitando como un loco. Mierda, así que esto es el interior de la arena. Tai, aquí Marcus, ¿me recibes? Tai, Lizzie, Lizzie, ¿estás ahí? Control, aquí Delta, ¿me recibes? Delta, aquí Alpha-1, hemos perdido el contacto con la superficie, solo tenemos radio de corto alcance, pero tenemos datos sobre un sembrador. Recibido Alpha-1, buena suerte. Tío, tiene una mano más grande que la cabeza. ¿Te das cuenta? ¡Oh, Carmine! ¿Cuál es tu posición? No estoy seguro, señor. Creo que mi excavadora se ha desviado. ¿Tai está contigo? No, saltó antes del lanzamiento, pero hay delante de otra excavadora. Muy bien, dirígete allí y te alcanzaremos. Pero no dispares al enemigo si no es para defenderte. Afirmativo, sargento. Deséreme suerte. Aguanta, novato, enseguida llegamos. Vamos a buscar a Carmen. Tom, separémonos. Lo encontraremos antes. Vale. Te ponemos ahí, así. Oh, hay agüita. Y aquí es donde viven los locos. Más o menos. Aquí, Control. Restablecida la comunicación con la superficie gracias a Alpha-1. Me alegro, Control. Si no perdáis de vista a los techos, Delta, van a aterrizar excavadoras de transporte por toda la zona. Recibido. ¿Se sabe algo de Tai Odissi? Lo siento, Marcus. La zona de perforación está incomunicada. Seguiré intentándolo. Ay, Marcus. Tengo la roya, ¿no? ¿Vale? Sí. Gracias, Annie. Delta, cierro. Bueno, pues a ver si del techo caen regalitos. Mira. Regalito. Es lo más parecido aquí que ahí ya llove. A nuestra tendencia 7. Estamos en la ondorada. Chase, aquí Delta. Me alegro que estés aquí. Buena suerte ahí fuera. También a ti, Marcus. Gracias. El tractor encierro. Ahí se está. Por todos lados. ¡Oh! Eh, nadie importante. Gente de relleno. Una planta un poco rara. ¡Hueje! Esa ha hundido un poquito más de la cuenta. Sargento, nos atacan. ¡Hay Locus por todas partes! ¡Mierda! ¡No os separéis, novato! ¡Dom, a correr! ¿Por qué está? Vale, aquí hay disparos. Así que supongo que esperar por aquí. Tampoco el juego tampoco es que sea muy amplio. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, Sargento! ¡Solo os quedo yo! ¡Entremos allí, Dom! Ya estamos. El típico pánico de la gente. ¡Ay! Ya me están disparando. ¡Vamos, maldita sea! ¡La bomba! ¡No! ¡Sí, tengo unos cuantos bombas! ¡Vale! Un poquito de explosiones nunca vienen mal. ¿Qué es lo que veo? ¡Mi cagolera ahí! ¡Vale! ¿Y el Dom? ¿Dónde está? ¿Está por aquí? ¿El coleguita? ¡Venla! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Sargento! ¡Lo he conseguido! Muy bien, novato. Control, aquí Delta. Tenemos a Carmine. Pero parece que Echo 5 está fuera de compadre. Vamos a adentrarnos más en la hondonada. Los mapas del túnel indican que hay un acceso directo a unos 30 metros. Pero, señor, allí hay un muro. ¿Qué pasa con la escapada? Creo que está estropeada, señor. ¡Ya! Mira a ver qué puedes hacer. Es que ha salido... Ha venido por la cara. Bueno, ha venido... No ha bajado a un todo el lado. Ese es el R2-D2 del juego. Habrá que protegerlo. Un poco habrá que protegerlo. Ya que arregla la excavadora. ¡Vamos! ¡Venga! 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 El karma... La larva se ha sacrificado para que la otra viva. Un poquito de regadito. ¿Cuánto tiempo va a necesitar más, Jack? ¿Cuánto tiempo va a necesitar más, Jack? Delta 2, Jack. Esa excavadora debería funcionar ya. Gracias, Control. Muy bien. Démosle un empujón a la derecha. A esta excavadora. A ver. Y así es como hacemos... Un caminito. ¿Sabía que los cachos ya han incorporado un filtro? Si lo llevara puesto, ahora no te quería contragarse el golpe. Sí. Pero entonces no había bien los recortados, ¿no? ¡Genial! ¡Lacus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Ayudad a la gente! ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Ayudad a la gente! ¡Vamos! 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 Aquí viene el protagonista del juego. ¡Es un sanitario! ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! Cuantos disparos y cuantas explosiones. Oh! No, pero no te pongo en medio. Vale. Uno cortadito. Vale, jop. Hostia. Lopo, la espaldita. Lopo, la espaldita. Vengo. Delta, aquí Control. ¿Me seguís recibiendo? Aló. Recibido, Control. Hay un poco de ruido, pero te recibimos. Estamos detectando importante actividad sísmica bajo la ciudad de Lima. Te recomiendo que lo investigues cuando puedas. Afirmativo, Control. Nos pondremos en ello. Gracias, Delta. Y, Tom, sobre María. ¿Sí? Tengo noticias de que recientemente han atacado numerosos campamentos de supervivientes, y muchos. Bien, retirémonos. Ah, me voy demasiado. Guau. Se ha perdido parte de la conversación. Bueno. Básicamente dice, oh no, María, María, ¿por qué? He dicho nada. ¡Tened cuidado! Movientos sísmicos. No veo una mierda. No creo que este lugar sea estable. Quizá no, así que sigue avanzando. ¿Qué sabes sobre estas cosas brillantes? ¿Tengo pinta de botánico o qué? Es algún tipo de planta, no sé. ¡Estable! ¡Pinta de botánico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pinta de botánico! ¡Dogás! ¡Vamos! Lo pinta de botánico. ¡A ver! ¡ eus! Llega! ¡Vamos! Si te das cuenta cuando las armas son buenas, son azules, y cuando son malas, son rojas, y la arma que tengo que ir a la espalda, era mala, la he cogido yo y se ha convertido en roja, ¿qué cojones es eso? La licencia militar se trata de un gusano de piedra, no sé si será peligroso, pero es una criatura de cueva que se alimenta de plantas. ¿Plantas brillantes? Sí, nos han llegado noticias de que esas plantas son una de sus principales fuentes de alimento, también nos han dicho que los gusanos son prácticamente indestructibles, por lo visto los disparos no les afectan lo más mínimo. Tiene razón, esa cosa ni siquiera te está prestando. Mira que bonito, mira que bonito es el bichito. El problema correto lo lleva. Hay más tonterías de eso, por ahí. Bueno, supongo que tendrá que estar por aquí. Supongo, no sé. Como todo el mundo está mirando para allá, pues supongo que será para allá. Agüita. Si una vez te quedas bloqueo en el juego, no sabes dónde tiene que ir. Va, a donde vayan tus compañeros y ya está. No lo sé, eso es verdad. No es tan fuerte como el Prumac, así que si hay alguien que pueda hacerlo, es él. Entonces, ¿quién cojones era ese Locust que gritaba? No es tan fuerte como el Prumac, así que si no es el mejor de los Locust o algo así. Quizás, pero él ha hecho que Ram parezca un completo inútil. Es tan fuerte, vale. Es tan fuerte como el Prumac. Es tan fuerte como el Prumac. Vamos a mostrar más potas. Y cogemos munición, que no nos falte. Voy el novato tirada a la izquierda, yo seguiré por la derecha. Vale, es volumen. Vamos a probar nuestra armada. Ah, me he olvidado de recargar. Pensaba que tenía más disparos. Ahí está. ¡Olé! ¡Calla! Se lo he metado. ¡Ha flotado! ¡Gente! ¡Me ha pegado! ¡No! ¿Alguien más? ¡Oh! Algún un poquito más. ¡Toma! ¿De verdad crees que vamos a volver a volver a Super Kiki? ¡Claro! ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Hay que ser positivo, coño! Le he dado la A en una X. Mola. Porque le he dado sin querer. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Siguiente! Vale. 8 más. Vamos a ir por aquí. Hay que esa gente quiere ir para el otro lado. O yo voy... Por aquí. ¡Ah! No me he enviado nada. Ah, pero tengo un anato. ¡Ti-ti-ti-ti! Estaban los colegas mirándose mutuamente. No tienen nada que hacer. Checkpoint. La actividad sísmica está aumentando Delta. ¿Veis algo ya? Aún no. Os mantendremos informados. Delta, cierro. Es mucha mierda. Aquí vienen. Vale. Y el colega se va ahí. Solo lo sabe. En plan de... Yo soy Terminator. Y llego para adelante y le tomo por culo todo. El Carmine. Carmine, Carmine. Que algún día te va a pegar un susto. ¿Lo ves? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Nada. Y es demasiado feo para vivir. Oh. Franco. Ah, está el Franco de mierda. El bueno tiene... Me da un disparo. No. No había ningún tiempo de estar súper si pide. Y no tenemos que entrar más sonido. No tengo solo un poco de tutto. No tengo su cuerpo. No tengo su cuerpo. No tengo su cuerpo. No tengo su cuerpo. ¡Hombre, ya él no! ¡Mira el Carmen! ¿Que se ha puesto ahí debajo de todos los francotiradores? ¡Que se ha vuelto de la cabeza! ¡Es como un pavo sin cabeza! ¡Al hombro! ¿Ya está? ¿Y cómo ha cambiado la música? ¡Ya sabes que ha terminado! ¡Y si! ¡Que se ha vuelto! ¡Gracias! ¡Tengo que irme! ¡Que la música! ¡Hombre! ¡Que se ha vuelto! ¡Hombre! 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 Sí, creo que sí, porque como se supone que ahí está el de éste, izquierda o derecha, como le gusta más. Eso es porque he querido, porque he podido. ¿Me has regalado otro francotirador? ¿Alguien necesita unas prácticas de francotirador? ¡Uy! ¡Ahí van dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ahí van tres! ¡Ah! ¡Ahí van cuatro! ¡Ahí van cinco hijos de puta! ¡Ahí van cuatro! ¡Ahí van cuatro! ¡No, no, no! ¡Ahí van cuatro! ¡Ahí van cuatro! hijos de puta es que grande son los comentarios del tío este a ver y sale ya el col que es el que tiene los comentarios mas graciosos del juego se le va un poco la pinza al colega se pone a cagar la puta madre de todos los locos y por el altavoz, el micrófono, hay que escuchar bien está bien, ¿sabes? ¡Vamos! tengo un explosivo para ti vamos a cagar la caballería y se ha quedado miento me quedo de pie aquí no hace falta el gancho la franca he tirado pero porque no hay vale vale falta alguien que pongo eso que ha estado con esto? mirad por ahí, buscad munición nooo, me han quitado aquí mmm genial que me gusta y... esto y un pergamino otro para el pie desplazamiento a cartus vamos a ver está guay y creo que con este fondo de pergamino lo vamos dejando así que... podéis pausar el vídeo si queréis leerlo entero porque tiene muchas letras y no tengo nada de leerlo a vosotros así que dale hasta el siguiente vídeo hasta luego